De hecho afectó a más de 250 hectáreas de cultivo en varias comunidades del distrito de Chucuito. Veamos. Bastaron sólo dos horas para que una intensa granizada afectara alrededor de 280 hectáreas de cultivo en Puno. Este fenómeno se registró en las comunidades de Luquina Chico y Luquina Grande en el distrito de Chucuito. Los cultivos afectados eran de productos como papa, quinoa, habas, ocas y pastizales para la alimentación del ganado. Las autoridades inspeccionaron la cantidad de daños en el lugar. Además se pudo evidenciar el tamaño de los granizos, los cuales destrozaron plantas que se encontraban en proceso de germinación. Los pobladores pidieron abono foliar para intentar recuperar parte de los cultivos afectados, además de forraje para el ganado. Este tipo de fenómenos naturales son poco usuales y se atribuye al descenso brusco de temperatura que se está registrando en el altiplano. Y tal como lo comentábamos en un inicio, la caída de un rayo provocó la muerte de dos personas e hirió a otras seis. Esto en la provincia de Chupaca, en la región Junín. Entre las víctimas...